Arches es un proyecto participatoria de investigación, que intenta hacer los museos accesibles a las personas con necesidades diferentes de acceso. Necesitas como atención, escucha y aprendizaje. Está formado por instituciones, por museos como en el que estamos, por universidades y también por empresas tecnológicas. Arches es un proyecto europeo, lo que se trata de las personas con especiales necesidades, el acceso a la herida cultural. 12 instituciones participan de cuatro países diferentes. Tenemos Reino Unido, Serbia, Austria y España. Cuando empezamos a venir aquí, no sabíamos realmente sobre otras disabilidades, pero sobre sus necesidades. Y ahora hemos estado aquí juntos por dos o tres años, y empezamos a entender. Y aquí hemos empezado a darnos cuenta de ello, de que cada uno tiene unas necesidades en el proyecto Arches. y también nos faltaría a otros proyectos en los que colaboramos juntos. Pero aquí ha sido la primera vez que me he dado cuenta de las diferentes discapacidades que hay. Es importante. Por un lado, no se sabe, si en este proyecto llega, lo que se espera. Los proyectos y los curadores deben aceptar quién viene. Es un montón de cosas, y es solo un arte. Y todos los entienden su lengua, su ingreso, sus intereses, y eso es muy gratis. Para mí es lo que me gusta del proyecto, la filosofía. O sea, el que estemos los usuarios, que vamos a utilizar las herramientas de accesibilidad, estamos en el diseño. Que participemos y que se nos tenga en cuenta desde el principio de que se van a desarrollar las herramientas. Es es wichtig und toll, dass man uns behinderte Leute erklären lässt, was wir brauchen, um etwas besser zu verstehen. Denn normale Menschen können sich das nicht vorstellen, was uns fehlt, was wir noch brauchen. Und wir haben das erfahren, und sagen das gerne unseren Leuten weiter, bitte, dass die nächsten Behinderten genau die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Nosotros le facilitamos las necesidades que nosotros tenemos. Es una oportunidad también muy importante para poder aprender de primera mano y de manera continua con personas que están dispuestas a entregarnos su tiempo y su conocimiento en temas de accesibilidad. ¿Cómo es? Sie sagen, wenn etwas nicht passt, was auch gut ist. Ich meine, das wollten wir. Yo soy un capacitado. Pero mañana lo puedes ser tú. Y vas a necesitar de lo que nosotros estamos luchando hoy. Lo vas a necesitar tú. Y te vas a beneficiar. What they're doing for Arches is absolutely fantastic. porque todo el mundo necesita poder ir a otros museos y no se preocupen por poder entender lo que está pasando. La cultura es la vida, la cultura es mucho más que lo que vemos en la televisión. Hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Hay un poco de acceso a toda Europa y todo el mundo, pero tenemos algunos de los mejores museos del mundo y deberíamos mostrarlos para todos. Hay muchos lugares donde personas con especial necesidades siempre están abiertos o es difícil de tener. Pero el museo y el arte es muy interesante para nosotros. Tengo consejos a todos los museos que hagan más proyectos como este para mejorar la accesibilidad de los museos y luego una buena difusión. La idea es comunicar todos los aprendizajes que nosotros hemos tenido para que otros no tengan que partir del mismo punto que partimos nosotros, sino que ya tengan de alguna manera las soluciones y los aprendizajes que nosotros hemos hecho. El arte de la aplicación no es solo en Estados Unidos, sino en las instituciones culturales y culturales, sino en todo el mundo. Y eso es todo el mundo, en todos los idiomas. Y eso es también la esperanza que tenemos. La aplicación no es solo en nosotros, ni siquiera en nuestro perfil de personas, en mi caso por ejemplo con discapacidad visual. Y por eso es ARTIST es muy bueno. Y nosotros mismos miscamos diferentes personas. Y nosotros no trabajamos solo con blindos, no solo con Cognitivamente, sino que nosotros creamos muy bien, que todos tienen diferentes necesidades. Y nosotros trabajamos en las necesidades necesidades, no en las necesidades necesidades. Ese tiene que ser un gran beneficio. En la clase, yo trabajo en un área especial y sé mucho. Pero cada persona aquí, en la Grupa de País, te da un beneficio. Y no me aprecio a todos este proyecto, en este proyecto con la que te da. Me he dado cuenta de que puedo participar e intentar mejorar las cosas. Es una colaboración conjunta. Lo que más me gustaría hacer, trabajar con los compañeros por algo en común. Creo que los museos pueden llevar el camino en la que pensamos sobre acceso a los museos. Si nosotros buscamos que los museos tengan una cierta relevancia social, que sean agentes de transformación y cambio social, necesitamos trabajar con públicos de una manera continuada y escuchándoles. Sabemos que no podemos conseguir todo, pero entendemos que es una semilla que puede generar nuevos proyectos o que puede generar nuevas maneras de seguir trabajando por ese camino de abrir a nuevos públicos el museo. Y también quiero decir que cuando el proyecto de arte terminó, espero que algo salga de eso. ¿Sabes? 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 Todo lo que ha hecho, espero que algo salga de eso. Es difícil a los museos de arte. Sí, a usar la información que tienen. No habrá excusa ahora. ¿No habrá excusa? para moverme. Yo puedo leer, me das una explicación y la puedo entender, igual que el resto del mundo, como los oyentes, igual. Me siento como una persona igual que el resto. Estoy muy feliz de que estoy en este proyecto y me encantaría si hubiera hecho varios museos porque luego hay inclusión. A la hora de tomar decisiones me siento yo más seguro que antes de estar en este proyecto. Gracias por ver el video.